¿Qué es la Universidad de París-Sophon? que también algunos parece que es todo que nos está escuchando agradecer esta invitación la verdad que hace rato que venía Susana proponiendo esto y nunca se lograba concretar de modo que es una alegría que comencemos a concretarlo Bueno, yo voy a leer una pequeña reflexión que tiene que ver, que une la idea de derechos humanos con la reflexión filosófica alrededor del concepto de dignidad La Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza con estas palabras considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y continúa ¿Por qué traigo a colación estas primeras palabras? Porque me interesa considerar en esta breve reflexión las relaciones entre filosofía y política una cuestión que desde sus orígenes preocupa y ocupa a la filosofía en realidad no es a la filosofía a quien preocupa y ocupa sino a los filósofos a los que hacen filosofía o al menos deberían hacerla la filosofía, la economía, la política, la ciencia son entelequeas que inventamos para delegar responsabilidades somos las que las llevamos a cabo quienes debemos responder por ellas y es en ese sentido que considero que puede ser interesante conformar una red de mujeres que hacen filosofía no como un movimiento filosófico sino como un movimiento político y por ello lo más interesante es que se haga a la sombra de una institución definitivamente política como es la UNESCO cuya principal preocupación es la educación a la que, otra vez la entelequia achacamos todos los males y en la que ponemos todas nuestras esperanzas no la educación sino los educadores deberían preocuparnos no la política sino los políticos no la filosofía sino los filósofos que se pierden muchas veces en discusiones bizantinas piensa en la longevidad de estas discusiones olvidando que tienen una responsabilidad ética y por consiguiente políticamente ineludible sobre todo en tiempos donde sobran los sofistas esos que se enmascaran detrás de las palabras para hacer daño porque es interesante una red de mujeres filósofas precisamente por el modo de hacer filosofía que pueden aportar de modo que celebro la iniciativa sobre todo porque nuestra región requiere del pensamiento comprometido con lo que sucede día a día impidiendo que escuchemos a los que no tienen voz aunque considero que la convocatoria podía haber sido para una red más amplia alentada una red de filosofía simplemente alentada por el apoyo de un organismo internacional que alentada por el apoyo de un organismo internacional puede alzar la voz se consumó con propuestas liberadoras como diría Dussel de coloniales como apuntaría Roy que aceptan pero superan el conflicto a la manera de Maliandi o que buscan en lo originario las respuestas al modo de Kusch cuando pensé esta breve reflexión comprobé que todos los filósofos reconocidos han asumido de alguna manera un compromiso político en el momento histórico que le tocó vivir el tiempo que nos toca vivir tiene como pretensión filosófica característica no solo la crítica sino más que eso la deconstrucción y aún más alcanzar el auténtico nihilismo de modo que todo concepto usado en política nos resulta seamos hombres o mujeres sospechoso desde el punto de vista del pensamiento o bien funcionada el sistema cómplice del mismo desde el punto de vista político es desde esta perspectiva que quiero hacer una reflexión sobre uno de los conceptos que la declaración de derechos humanos pone como su eje el de dignidad recordemos una vez más la frase inicial de la declaración considerando que la libertad la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana los ejes entonces de la declaración provienen de la ética y la política uno de ellos es la dignidad y el otro el del derecho me detendré sobre la dignidad porque me he dedicado a la bioética especialmente aquella que busca sus fundamentos no en mandatos religiosos sino en la declaración universal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO mucho antes de esa declaración que pone como objetivo promover el respeto a la dignidad humana este concepto había sido rechazado por las corrientes bioéticas provenientes del mundo sajón de modo que cuando hablo de relacionar filosofía con política lo que estoy tratando de señalar es la no neutralidad las corrientes bioéticas provenientes del mundo anglosajón no son neutrales toda ética desemboca necesariamente exige necesariamente la reflexión política y más aún la acción política la política hoy no responde a la ética sino a intereses en realidad lo que tendría que hacer la política es responder no a intereses sino justamente al respeto de la dignidad humana por lo tanto lo que se da es una pelea por las palabras por el significado de las palabras la referencia a la dignidad está presente en los textos internacionales emanados de la UNESCO también en los del Consejo de Europa también de la Organización de las Naciones Unidas también de la Unión Europea uno podría decir frente a esto frente a los resultados de esto se trata de una letra muerta bien si es que está muerta si es que la palabra dignidad está muerta hay que revivirla y la pregunta entonces que podemos hacernos es porque es escasa en la bioética anglosajona esta palabra que prefiere reemplazarla por las nociones de persona de autonomía o de sacralidad de la vida humana está claro que tampoco tiene ningún lugar en el principialismo la corriente bioética más colonizadora y por ello extendida mundialmente que consiste en usar cuatro principios como recetas para emitir juicios éticos en estos cuatro principios hay palabras que tenemos que recuperar y resignificar por ejemplo la palabra justicia por ejemplo la palabra beneficencia e incluso la palabra autonomía las críticas señalan que el concepto de dignidad no es universal ni unívoco ni tampoco indiscutible y que ni siquiera está recogido por las grandes tradiciones religiosas digamos que serían las críticas que hacen desde la filosofía anglosajona digamos que sería verdaderamente un milagro encontrar un concepto hoy que resistiera todos los análisis filosóficos históricos semióticos culturales y religiosos manteniendo un sentido único entonces ¿cuál es el problema religioso que puede hacerse manifiesto en el cuestionamiento de este concepto? que para muchos expresa el valor intrínseco del ser humano un valor esencial que remite a Dios o a la naturaleza independiente de las voluntades y relaciones humanas no relativizado por los contextos históricos y culturales para unos mientras que para otros esa concepción del concepto supone un fundamentalismo metafísico o teológico al cual no se adhieren y del cual temen las consecuencias dogmáticas en realidad poco importan las razones filosóficas que se convocan para sostener todos estos argumentos lo que importa es que de ello hay un resultado interesado en mantener un estatus un estatus quo la globalización del mundo moderno entonces el concepto de dignidad es caracterizado como inútil y el concepto útil es el de autonomía ¿cómo enfrentar esto? y podríamos hacer una serie de análisis que en realidad yo había hecho pero que no quiero extenderme demasiado entonces voy a dejar de lado porque lo pueden encontrar en cualquier lugar y entonces no detenernos en razones que son los filósofos los filósofos siempre encuentran razones o las inventan puede justificar un robo un crimen el capitalismo justifica el robo la guerra justifica los crímenes sino que debemos asumir el concepto de dignidad como un concepto estratégico un concepto que sirva que valga que nos permita desarrollar una justicia a favor de los condenados a la tierra bioética la bioética en América Latina ha asumido un lenguaje político es decir ha transformado la ética en política y la dignidad ha sido asumido como un lenguaje ético que obliga a las políticas de la igualdad los filósofos que rechazan este concepto específicamente por ejemplo Singer que pretende que el valor intrínseco universal del hombre no es racionalmente justificable y que la dignidad favorece el especismo Ruth Macklin Diego Gracia Tristan Engelhard que consideran a la dignidad un concepto inútil totalmente reemplazable por autonomía Pinker Streben lo considera un artilugio religioso para apoderarse de la vida John Harris manifiesta el carácter superficial discutible y en suma retórico de recurrir a este concepto malinterpretando a Kant y Jotua finalmente que considera que al alabarnos y vendernos la dignidad humana nos venden al mismo tiempo sin darnos cuenta otros valores y nociones que tal vez no queremos esta última respuesta esta última crítica política de Jotua deja claro que si se trata de querer todos queremos ser respetados y valorados no hace falta que nos lo vendan también que cuando esa valoración y respeto es social llega a todos y cada uno de los que forman la sociedad de modo que incluso desde un razonamiento puramente individualista nos favorece que la sociedad nos considere seres valiosos y en función de ello respete nuestros derechos cuando hablamos de dignidad estamos hablando de el respeto por la propia vida el amor por la propia vida que nace del autorreconocimiento del propio valor para el cual no alcanza el reconocimiento social pero al mismo tiempo estamos hablando estamos pensando que si la carencia de reconocimiento social negando los derechos negando los derechos puede llegar a destruir o al menos minar la valoración propia del individuo y por consiguiente su dignidad de modo que cuando hablamos de dignidad no solo lo hacemos desde el punto de vista intimista de autorreferencia y de autovaloración sino sobre todo desde la acción política del reconocimiento del derecho como reconocimiento de esta dignidad es decir del valor del ser humano la dignidad entonces sostiene los derechos humanos que no necesitan ser naturales ni metafísicamente necesarios que bien pueden ser la resultante de la experiencia histórica lo mismo que el reconocimiento de la dignidad pero que son absolutamente operativos a la hora de reclamar igualdad y justicia políticamente hablando reconocer esto implica siempre reconocer a la dignidad y a los derechos como supuestos éticos operando como fundamentos y por lo tanto jerárquicamente superiores respecto de todo código jurídico positivo circunstancialmente sancionado por cualquier poder legislativo razón por la cual puedan reclamarse desde la ética pero sobre todo deben hacerse deben hacerse este reclamo desde la política muchas gracias un saludo y un saludo que se le da un saludo que se le da un saludo que se